hola qué tal espero que se encuentren muy bien la receta de esta ocasión son chuletas ahumadas a la hawaiana tengo un kilo de chuletas una lata de piña en almíbar una lata de chile chipotles adobados un poquitín de sal y aceite en este sartén con el aceite que ya está caliente voy a freír las chuletas vamos a freír nuestras chuletas por ambos lados termine de freír las chuletas y las voy a dejar pendientes en esta cacerola agregué el jugo o el almíbar de las piñas y las voy a poner aquí solamente el almíbar o el juguito donde vienen las piñas y del adobo voy a agregar el adobo de la lata esto va a ser a considerar a consideración de ustedes cuánto le van a poner si ustedes quieren ponerle también de los chiles y esa con su a su consideración ya que algunos de ustedes no les gusta el picante y en caso de que no les guste el picante solamente pueden agregarle un poquitín del adobo una con una cuchara es suficiente y si de plano no les gusta el picante pues no le agregué bueno yo ya le agregué y voy a dejar a que esto suelte el hervor antes de que suelte el hervor voy a agregar un poquitín de sal ya soltó el hervor y le voy a bajar la flama vamos a agregar las chuletas una vez que ya están las chuletas también agregamos las rebanadas de piña aquí debió haber sido un sartén más amplio y vamos a subirle la flama para que dé un hervor parejo como pueden ver cambié de cacerola porque la otra estaba muy angosta si ustedes ven que es muy poquito el almíbar donde venía la piña pueden agregar un poquito de agua o jugo de piña yo le voy a agregar muy poquito jugo de piña fue muy poquito y ahora como ya soltó el hervor voy a dejarlo 5 minutos a que esté hirviendo antes de que terminaran los 4 minutos les di una volteada a las piñas ya pasaron los 4 minutos y ya es la hora de apagarle he aquí nuestra receta de las chuletas a la hawaiana receta que compartió hace años mi comadre Teresa Mendoza espero que esta sabrosa receta sea de su agrado y si es así los invito a que la lleven a cabo aparte de que le den al dedillo y esa receta la pueden acompañar con un arroz rojo un arroz blanco o un espaguete y les mando muchos besitos y les mando muchos besitos